Muy buenos días, querido amigo Zayn. Muchísimas felicidades. Deseo, en primer lugar, que pases un día fantástico, rodeado de toda tu gente que quieres, que sea un día muy feliz. Y yo, atendiendo a tu petición que me hiciste hace algún tiempo, de cantarte la serenata de Schubert, voy a tratar de hacerlo, dado que no he encontrado el texto en italiano y de alemán no tengo ni idea. Voy a cantar un poco por intuición. Perdona todos los defectos que haya, que van a ser muchos, en cuanto al idioma se refiere, y vocalmente también, posiblemente. Y yo voy a cantarte mirando, perdóname, mirando al ordenador, al computer, para seguir la letra, el texto, y a ver que sale, con toda mi mejor intención. Para ti. Solitar 않arnos. Metelo la letra, la letra, la letra, con un cort Workshop, como todos Flüchter zacken wie verrausen in des Mondes Lied, in des Mondes Lied. Möte berader freundlichslaugen für den Holdenitz, für den Holdenitz. Möte berader freundlichslaugen 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 für den Holdenitz. Möte berader freundlichslaugen. Möte berader freundlichslaugen für den Holdenitz. Möte berader freundlichslaugen. Hasta pronto